Bien amigos, ya nos encontramos con la arquitecta Flor de María Valladolid, consultora y experta en arquitectura y en urbanismo. Bienvenida al programa, arquitecta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, estamos tratando el tema del derecho a la vivienda. Entonces, un dato clave sería ver cómo estamos en vivienda, si tenemos un déficit, si estamos bien, si estamos más o menos, o si estamos mal. Yo creo que ese es un tema importantísimo, el tema del déficit. Nosotros tenemos datos oficiales del INE del año 2000 y del año 2007. Y acá aparece un componente importantísimo. Ya no estamos hablando solamente del déficit cuantitativo, que es el número de viviendas que hay que construir nuevas, sino estamos hablando del déficit cualitativo, que son las viviendas inadecuadas, estamos hablando de la vivienda infrahumana, que tiene que ser sustituida. Prácticamente en el Perú la sensación que tenemos es que la mayoría de peruanos se ha construido su propia casa, o sea, no poco a poquito, sin calificaciones técnicas, pero cada uno se ha ido construyendo su casita. Es así, esa es una realidad. Esa es una realidad. En la realidad, nosotros hemos tenido épocas en que la construcción de vivienda por créditos inmobiliarios y en forma formal ha sido extremadamente limitada. A través del tiempo, la participación del Estado en lo que ha sido la construcción de vivienda para los grupos D y E, fundamentalmente, ha sido absolutamente exigua. Eso ha ocasionado que a la fecha, por ejemplo, que a la fecha tengamos un déficit de vivienda de casi 2.100.000 viviendas, pero de las cuales 1.900.000 son viviendas para sustituir. Lo que se ha incrementado en forma masiva es el tema de la vivienda... Autoconstruida. No solamente de la vivienda autoconstruida, sino de la vivienda realmente en mínimas condiciones de habitabilidad, con hacinamiento, con promiscuidad. Y en este momento reportamos incluso que el porcentaje de viviendas que no tiene agua supera el 30%, que no tiene desagüe, supera el 30%. O sea, en el espectro que tenemos en este momento, hemos regresionado a lo que eran las cifras del año 60. Igual a la ocupación del territorio también. Entonces, en este momento, por ejemplo, si analizamos el caso de Lima, queda un mínimo porcentaje de hectáreas por habilitar. Pero tenemos un déficit de áreas recreativas también, significativo. Y lo que estamos viendo es que la habilitación informal y dentro de la informalidad progresiva ha mantenido porcentajes extremadamente altos. Si tenemos el reporte de los créditos que se han otorgado para la vivienda formal, aquella vivienda que se independiza ahora en edificios multifamiliares y luego ingresa al tema registral para convertirlos en propietarios formales de la vivienda, estamos que casi el 50% se hace por créditos privados, el 50% con apoyo del Estado, pero esto es mínimo, porque en cuanto a la necesidad de vivienda, la necesidad de vivienda se ha incrementado. De un déficit que nosotros teníamos el año 2000 de 325.000 viviendas, hemos subido ahora a 415.000 viviendas que necesitamos. Entonces, el boom inmobiliario es solamente un espejismo, porque se concentra la inversión en Lima, pero no puede alcanzar ni siquiera a redimir el tema del déficit inmobiliario cuantitativo. Desde el año 2002 que vienen estas políticas del propio Ministerio de Vivienda, porque se volvió a diseñar el Ministerio de Vivienda, porque en una época se suprimó. Pero el derecho a la vivienda, en términos de Naciones Unidas, no solamente es tener una vivienda, sino tener una vivienda adecuada, como usted muy bien ha dicho, con saneamiento, con un lugar donde no exista hacinamiento, en fin. ¿Qué debe hacer el Estado, doctora? Es decir, usted nos dice, bueno, este supuesto boom inmobiliario es un espejismo, solamente se concentra en Lima y en algunos distritos, donde eran casonas gigantescas, y luego ponen unas torres gigantes, y entonces tenemos esa apariencia. Pero, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Qué hacer? Lo importante en este momento es, nosotros tenemos normatividad suficiente para afrontar este problema. Normatividad suficiente. Desde el año 95 tenemos un reglamento que identifique estas microzonas de tratamiento. A la fecha, la totalidad de las microzonas de tratamiento deberían estar identificadas en el país, y las municipalidades, con excepción de la de Lima, no han cumplido con hacer esta identificación. Entonces, esto hay que hacerlo en forma inmediata, y hay que intervenirlas por renovación urbana, pero con un concepto distinto, con un concepto de rentabilidad, de un programa de transformación del área decadente a una zona mucho más moderna y rentable. Y para hacerla rentable, ¿qué hay que hacer? Primero, incorporar a los grupos de menores ingresos al sistema crediticio. Este es el principal problema, y esto sí se puede hacer, y lo hemos hecho, esto está demostrado, hemos hecho el conjunto Habitación a la Muralla, que fue considerado megaproyecto de intervención, que fue ganador del primer premio de calidad arquitectónica y de renovación urbana, y esto se puede hacer en forma masiva. ¿Por qué? Porque todas las municipalidades del país tienen la posibilidad real de armar los fondos de renovación urbana. ¿Cómo se constituyen estos fondos de renovación urbana? Mínimamente con el 1% de la habilitación tradicional que pagan todos los habilitadores en el país. Esto se hizo en Lima, pero es la única municipalidad que armó su fondo, y esto está dentro del marco de la ley. O sea que en este momento, todas las municipalidades del país podían estar efectuando con sus recursos renovación urbana. Las municipalidades y también con apoyo de los gobiernos regionales. Hemos tenido noticias en el sentido de que parte del canon que no se va a usar, se va a usar un fondo, y de aquí no se podría utilizar también para promover... Se podría usar, porque la ley de renovación urbana señala que se constituirá un fondo nacional para estos efectos. Todas las ciudades son organismos vivos, y todas las ciudades necesariamente tienen que tener un mantenimiento y un fondo de mantenimiento. ¿Cómo se hace en otras partes del mundo? En otras partes del mundo lo que se hace es destinar el 20% del impuesto a la renta para temas de renovación urbana. Y esto es muy importante. La renovación urbana es altamente rentable para los propietarios y para los ocupantes, para el Estado y para los municipios, porque permite que el patrimonio inmobiliario absolutamente degradado incremente hasta 10, 15 o 20 veces su valor. Y esto empieza fundamentalmente con una recuperación de las áreas exteriores para una transformación masiva de estas áreas. O sea, es regresar a la propia ciudad. Claro. Y yo le voy a decir algo más. Solamente un ejemplo. Nosotros terminamos de hacer el plan estratégico del Centro Histórico de Lima, donde habían 30 mil viviendas que estaban en condiciones absolutamente precarias. Son 460 manzanas en el Centro Histórico de Lima. Y se hizo un presupuesto minucioso y detallado de lo que costaba hacer una recuperación integral y total de estas 460 manzanas, que son 900 hectáreas. Muy bien, arquitecta. Yo creo que usted está poniendo la pica en Flandes y con eso creo que ya estaremos próximos a unas elecciones municipales este año de renovación y el próximo año ya unas elecciones municipales de verdad. Y esto debe ser tocado. Muchas gracias por haber venido al programa Arquitecta. Muchas gracias. Y creo que en manos de la sociedad peruana, porque yo quisiera solamente hacer un comentario, el derecho a la vivienda, que es motivo de este programa, estaba considerado como un derecho per se en la Constitución anterior a la del 93. Y sin embargo, este derecho de tener una vivienda digna no es más considerado ahora, sino solamente como un esfuerzo privado. Yo creo que no hay que hacer programas asistencialistas. Lo que hay que hacer es programas altamente rentables, incluir a la gente más pobre en el sistema financiero, propiciando su participación, no en sistemas de autoconstrucción, sino en el proceso constructivo. Porque el proceso constructivo es el más importante porque permite que uno incorpore incluso a gente que no tiene ninguna capacitación inicialmente como peones de obra y que puedan llegar a formalizarse e instruirse hasta lograr el grado de maestro en un proceso constructivo normal. Muy bien. Bien, amigos, con nosotros vamos al resumen de las opiniones de nuestros invitados. Nuestra meta es llegar a 500.000 viviendas en este periodo presidencial. Si no se tiene capacidad de gasto, existe el programa Mejoramiento de Vivienda. Se accede cumpliendo las condiciones necesarias. A la fecha tenemos un déficit de 2.100.000 viviendas. El porcentaje de viviendas que no tiene agua supera el 30% en el espectro que tenemos en este momento. Si bien la vivienda es un tema que ha crecido respecto de las necesidades y los recursos de las personas y pese a ya no estar en la Constitución, es un tema que se está siguiendo como política de Estado y desde el gobierno se están generando suelos urbanos y también hay bonos de mejoramiento en ese sentido a los que se puede acceder. Ya hemos puesto las informaciones en el programa, Francisco. Bueno, efectivamente, el gobierno hace un esfuerzo ya desde hace varios gobiernos también se continúa esta política, pero a mí me queda en esta segunda entrevista que hicimos esta perspectiva de que se debe llegar a la mayor cantidad de pobladores peruanos. En ese sentido, yo creo que el Estado debe hacer un mayor esfuerzo. Es decir, debe estar no solamente el gobierno central que genera estos programas, sino también los gobiernos regionales y los municipios con mucha fuerza. Los gobiernos locales. Sobre todo, ¿no, Rocío? Porque hemos visto a lo largo de estos últimos años que los bancos establecieron sus programas, pero te digo un dato nada más. A nivel de América Latina somos el país que tiene más caros sus intereses en materia de crédito hipotecario. Entonces, eso nos dice mucho. Bueno, así están las cosas. La cosa, supongo, no solo es llegar, sino llegar y con orden para tratar de ponerle coto hacia arriba a estos temas de un constructor y todas estas cosas. Sugerencias que ustedes quieran hacer llegarnos para hacer de ellas un tema de este programa. Siempre nos las pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana. Buenos días. Chao. 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 Gracias por ver el video